En la medida que tú creces, el mundo se torna más corrupto. En la medida que tú tienes orden interno, el mundo es más caótico. En la medida que tú tienes más amor y compasión, el mundo es más hostil y cruel. En relación, en comparación a donde tú estás, a lo que tú ahora defines como normal. Porque ese normal crea las expectativas que todos van a actuar en concordancia contigo, con tu nueva realidad, con tu nuevo nivel ético, por decirlo así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que damos un pasito en nuestro desarrollo ético, cada vez que damos un pasito en ser más cariñosos, generosos, empáticos, altruistas, amorosos, tenemos que aumentar nuestro nivel de paciencia. Tenemos que ahora tolerar algo que antes no tolerábamos.